Te invitamos a conocer Trescha, el restaurante de fine dining más exclusivo de Argentina. Acá está Tomás Treschansky, el chef de 26 años que se acerca con un primer plato de flores líquidas. Trescha queda en Villacrespo y tiene espacio para 10 comensales por turno. Acá probando una tarteleta de trigo, puerro y seso y después seguimos con un besugo marinado sobre gelatina de manzana y eneldo. Un poquito de polvo de nitrógeno porque en Trescha la comida se gelifica, se filtra, se emulsiona y se roto evapora. Sigo mirando muy concentrada mi cerveza artesanal. Acá la comida marida con jugos exóticos, vinos de altísima gama y hasta té. Seguimos con un flan que tiene lágrimas de coliflor gelificadas y un fondo de rabo reducido y centrifugado. El precio del cubierto por persona comienza en los 45.000 pesos y puede llegar a los 120.000 pesos dependiendo el maridaje que se elija. Esto es un cono de zanahoria con tartar de mero y acá les presento lo que para mí es el plato estrella. Una lasaña de conejo que se acompaña con unos pancitos fritos que son una locura. Por acá tenemos cubos de pata de cordero, nos llega el prepostre, nos siguen explicando hasta que llega el primero de los postres, una espuma con ciruelas. Acá tomás chequeando que esté todo en orden, mermelada de kiwi y hasta granita helada de rosas. La vajilla es una de las protagonistas. Acá el último postre, una oda a la calabaza que es un helado de praliné con semillas de calabaza. Por supuesto no podían faltar los petit foods que estaban tan ricos que casi me llevo la caja completa, pero elegí uno de cada uno. En el primer piso hay una test kitchen, un espacio en donde los pasos se preparan con meses de anticipación. La propuesta es comer en una idea. Entonces, en este laboratorio creativo, hay máquinas de todo tipo y decenas de frascos etiquetados hasta lograr una preparación perfecta. Y se pueden hacer entre 20 y 40 pruebas por cada uno de estos 14 pasos. Arte y gastronomía.